¡Mmm! ¿Dónde está? ¡Au! ¡Joba, baba! ¡Mira esto! ¡Ostras! No te quejes. ¡Son un manjar! Bueno... No, no tienes que sumergirla. ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Aquí voy! Para ser honesta, eso no se ve tan bien. ¿Sorbe? ¡Oh, Dios! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero decir! ¡Está! Bueno... ¡Inténtelo tú! ¡Ok! ¡No te fijes si lo hago! ¡Intercambio! ¡Perfecto! Un poco de limón... ¡Y sorbe! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Joba, baba! ¡Guau! ¡Yo sé! ¡Es hora de un poco de chocolate! Toma un poco aquí en mi mano y... ¡sirve! ¡Sólo mezclemos! ¡Eso! ¡Sí! ¡Perfección! ¡Guau! ¡Rellenar mi cara nunca se sintió tan bien! ¡Mira, nos ir! ¡El mundo es mi ostra! ¡Qué asco! ¡Mmm! ¡Hasta el último bocado es increíble! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Ah! ¡Necesito protección! ¡Ella va a explotar! ¡Burbuja de chocolate! ¡Ahí vamos! ¡Pau! ¡Pau! ¡Ups! ¡Estoy lista! ¿Dónde está la comida? ¡Pau! ¡Ahí está! ¿Qué? ¡El mío es mejor! ¡Mira esta pila de dulces! ¿Qué se supone que debo hacer con el mío? ¡Dice que no toques! ¡Jijiji! ¡Yo puedo tocar el mío todo lo que quiera! ¡Ya sé! ¡Voy a crear un pequeño palo de genialidad y poner a todos estos pequeños ahí! ¡Guau! ¡Sumerge, sumerge! ¡Yum! ¡Déjame! ¡No! ¡Es mío! ¿Está bien? ¡Abriré el mío! ¡No puedo esperar más! ¿Dónde empiezo? ¡Tengo miedo! ¡Hola! ¡Esto es tan bueno! ¿Qué está pasando ahí? ¡Oh, bueno! ¿Ah? ¡Algo está pasando! ¡Guau! ¡Es como el sombrero de un mago! ¡Sigue así! ¡Guauza! ¡Esto es genial! ¡Gusto lo que recetó el doctor! ¡Vualá! ¡Vualá! ¡Soy como un arquitecto de dulces! ¡Vum, vum! ¡Hice un auto! ¡Todo lo que falta son algunos juegos artificiales! ¡Chasquido! ¡Vete ahí! ¡Hey! ¡Aaah! ¡Pau! ¿Qué? ¡Rico, rico! ¡Es por eso que la caja decía no tocar! ¡No se puede confiar en ti! ¡Guau! ¡Paleta genial! ¡Nancy! ¡Al menos tienes un cupcake! ¡No llores! ¿Y Candy? ¡Guau! ¡Oh! ¡Buena suerte con esa cosa gigante! ¡Es hora de martillar! ¡Bum! ¡Ahí tienes! ¡Vamos a sumergirnos, bebé! ¡Sí! ¡Disfruta! ¡Tan bueno! ¡Mmm! ¡Ish! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Atascada? ¡Ok! ¡Yo te ayudaré! ¡Ah! ¡Jala! ¡Ahora! ¡Lo tienes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pf! ¡Oh, Dios! ¡Tienes los dientes de Candy! ¡Ahí lo tienes! ¿Es Halloween? ¿O realmente estamos sumergiendo esos dientes? ¡Muchas gracias, Nance! ¿Podrías usar un cepillado? ¡De todos modos! ¡Mmm! ¡Yo sé! ¡Sólo hay una manera correcta de hacer esto! ¡Ciencia! ¡Consigue tu choco loco! ¡Y ahora, inyecta el pastel! ¡Confíen en nosotros aquí, chicos! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Claro! ¿Estás tratando de hacer que sea más grande? ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Es brillante! ¡Candy, no te saldrás con la tuya! ¡Ah! ¡Pap! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es lo que sucede cuando super bombeas! ¡Menos es más, señoritas! ¡Un cactus! ¡Y galletas! ¡Oh, sí! ¡Fantástico! ¡Nancy! ¡Au! ¡Pero yo sé! ¿Cactus para sumergir? ¡Eso no suena demasiado seguro para mí! ¿Tal vez le vendría bien un toque más? ¡Wow! ¡Ahora estamos a salvo de las espinas! ¡Toma eso! ¡Lo que sea! ¡Tenemos galletas para sumergir! ¡Disfruta! ¡Eso es demasiado bueno! ¡Bingo! ¡Pero espera! ¡Yo sé! ¡Ajá! ¿Sí? ¿Tú quieres qué? ¡Oh! ¡Estamos en eso! ¿Paletas hay bien? ¡Oh, sí! ¡Sí! ¿De dónde saca alguien tanto dinero en efectivo? ¡Vale totalmente la pena! ¡Veamos de qué se trata este cachorro! ¡Y sí! ¡Vamos a sumergirnos! ¡Duh! ¡Se ve increíble! ¡Yo! ¡Hey, Candy! ¿Eh? ¿Quieres esta paleta? ¡Mmm! ¡Tan buena! ¡Tan fría! ¡Esto no está bien! ¿Ahora qué? ¡Prueba esto! ¡Está bien! ¡Ellas hacen el intercambio! ¡Nancy tiene los bienes! ¡Y están a punto de volverse aún más buenos! ¡Nancy comienza a derretir su paleta! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Hecho! ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¡Tan azul! ¡Wow! ¡Oh, Dios! ¡Espero que no llegue a las espinas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Un segundo! ¡Doctora Nancy está en la casa! ¡Te arreglaremos! ¡Piu! ¡Grrr! ¿Salsa picante? ¡Es el momento de la venganza, bebé! ¡En el azul va! ¡Uh! ¡Sí! ¡Prepárate, Nancy! ¡Es tiempo de ir! ¡Aquí no hay congelación! ¡Todo lo contrario! ¡Literalmente! ¡Ah! ¡Quema! ¡Quema! ¡Ah! ¡La fuente! ¡Está en llamas! ¡Donas rosadas hermosas y brillantes! ¡No te fijes si lo hago! ¡Déjame conseguir ese sabor a chocolate a la perfección! ¡Mmm! ¡Uh! ¡Nom, nom, nom! ¡Uh! ¡Veo una selfie en mi futuro! ¡Nancy, influencer de Instagram! ¡Aquí voy! ¡Paz! ¡Al chocolate va, señorita influencer! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡El teléfono tan hermoso! ¡Oh, no! ¡Oh, ahora está cubierto de chocolate! ¡Bajajajaja! ¿Lame? ¡Wow! ¡En realidad es muy bueno! ¡Chispas! ¡Chispas! ¡Wow! ¡Kapau! ¡Ah! ¡Tu cabello! ¡Yi! ¡El teléfono! ¡Es como un experimento científico que salió mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Las donas deberían tener más suerte! ¡Chapuzón, chapuzón, chapuzón! ¡No puedo esperar a comer esto toda la noche! ¡Esto apesta! ¡Ya sé! ¡La mayor broma de todas! ¡Jabón! ¡Goteo, goteo, goteo! ¿Vamos a llamar esto una telenovela? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No hice nada! ¡Dios! ¡No sé cómo decirlo, pero las donas son tan buenas cuando están bañadas en chocolate! ¿Crujido? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¡Ik! 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 ¡Bienvenidos a la aleatoriedad! ¡Genial! ¡Tengo un hermoso huevo de chocolate! ¡Guau! Solo agreguemos este ingrediente encantador que falta. ¡Mmm! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Dios mío! ¡Esto es divino! ¡Ay, hombre! ¡Esto apesta! ¿Qué se supone que debo hacer con los limones? ¿Lame? ¡Yak! ¡Espera! ¡Ya sé! ¡Exprime! ¡Ahora es una fuente de limón agrio! ¡Vamos a comer y verter esta deliciosa cosa en mi precioso huevo! ¡Nam! ¿Qué? ¡¿Qué es este sabor ácido?! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo sé! ¡Wush! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué estás haciendo? ¡Está en todas partes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo pudiste? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La venganza será mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Palitos gigantescos, Pocky! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡También con sabor a fresa! ¡Es un sueño hecho realidad! ¿Para Laila? ¡Pero no tanto para Kels! ¡Ninguna cantidad de pequeños se comparará! ¡Pero aún así es totalmente delicioso! ¡Disfruten! ¡Sumérgelo! ¡Oh, sí! ¡El Pocky es tan grande que se asoma al otro lado de Kelly! ¡Y por supuesto aprovecha esta oportunidad de oro! ¡¿Qué rayos?! ¿Cómo pasó esto? Leila se pregunta. Bueno, intentemos con el otro. Ella toma otro y... ¡Ataca de nuevo! ¡El infame ladrón de Pocky! Esta vez Leila se da cuenta de lo que está sucediendo exactamente. ¿Quién? ¿Yo? ¡Es hora de la venganza! Leila prepara un regalo especial para su amiga. ¡Lleno de slime! ¡Ay, hermano! Lo pone al final del Pocky. Sé dónde va con esto. ¡Es hora de sumergirse ahora! ¡Vas! ¡Oh, Kelly! ¡Ella está lista! ¡Entrando! ¡Pigajosa cosa es slime! Eso debería enseñarte una lección. ¡Buenísimo, Lails! Y ella se quedará con esto. ¡No! Lo que viene se regresa. ¡Disfruta, señorita Laila! ¡Yum! ¡Es la hora! ¡Aquí van ustedes dos! Un plato de golosinas, lleno de delicias mágicas hechas para remojar. ¡Oh, sí! ¡Esto es increíble! ¡Laila está a punto de terminar todo su plato en minutos! ¿Has oído hablar de saborear el sabor? ¡Tienes que aprender a hacerlo! Kelly no lo aprueba. Ella se va a tomar su tiempo. ¡Hagamos brochetas de caramelo! ¡Me gusta el sonido de eso! ¡Oh, Dios! ¡Cervilleta! ¿Has escuchado de eso? ¡Listo para remojar! ¡Perfectamente sí puedo agregar! ¡Y ahí va! ¡Oh, vaya! ¿Qué pasa? ¡Ah, la segunda, tercera, cuarta capa de chocolate! ¡Estas capas hicieron que las golosinas fueran más grandes! ¡Oh, cielos! ¡Esto es increíble! ¡Esa fresa es más grande que todo el plato! ¡Oh, pobrecita chica desastre! ¡Wow, bebé! ¡Eso se ve bien! ¿Nos sumergimos? ¡Espera un segundo! ¡Julie! ¿Qué demonios es esto? ¿Un huevo? No hago golosinas aquí, ya veo. ¡Pero mira! ¡Kate tiene los bienes! ¿Podemos decorar nuestros waffles? ¿Estás bromeando? ¡Eso se ve demasiado ultra mega deli! ¡Nyam a nyam! ¿Qué hará ella? ¡Apuesto que magia! ¡Mira! ¡Espera! ¡Waffle de paleta! ¡Absolutamente increíble! ¡Pon tanto chocolate como puedas! ¡Y ahora sí! ¡Espolvorea sobre los corazones! ¡Las chispas de arco iris también son imprescindibles! ¡Yipi! ¡Disfruta! ¡Mmm! ¡Nyam! ¡Nyam! ¡Mira! ¡Wow! ¡Sí! ¡Esos se ven deliciosos! ¡Pero son todos para Kate! ¡Así que en serio ni siquiera lo intentes! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Kate! ¡Cuidado! ¡Afuera! ¡Oh! ¡Cómo es tan rápida! ¡Kate ni siquiera puede procesarlo! ¡Culpable de los cargos! ¡Dame! ¡Cómo pudiste! ¿Ahora qué? ¿Tienes un plan, Stan? ¡Ok! ¡La mamá que cocina está en la casa! ¿Qué está pasando? ¡Un poco de choco, por favor! ¡Buya! ¡Y ahora lo revolvemos! ¡Genial, Julie! ¡Prepárense! ¡Contamos contigo, Julie! ¡Da la vuelta! ¡Salta, salta! ¡Hot cake de chocolate! ¿Alguien? ¡Ay, hombre, ay, hombre! ¡Julie, tú! ¡Genial, tú! Un poco de jarabe y finalmente la prueba de sabor. No puede ser tan malo, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Es asombroso! ¡Toma eso, Katie Cat! ¡Wii! ¿Qué tenemos aquí? ¡Donuts! ¡No! ¡Eso es ajo! ¡Oh, pobre Julie! ¡Mira las golosinas de la chica rica! ¡Se ven súper bien! ¡Gomitas! ¡Malvaviscos! ¡Y mira! ¡Fresas frescas! ¡Todo por la fuente de choco que alguien me sostenga! ¡Oh, sí! ¿Sumerge? ¿Esos modales les vendría bien algo de trabajo, señorita? ¡Oh, Dios mío! ¡Ella se está sirviendo! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Eso es demasiado bueno! ¡Pero espera! ¡Ella sabe qué hacer! ¡Sin servilleta no hay problema! ¡Oh, cielos! ¡Kate, ni siquiera mires! ¡Tratemos de olvidar esa imagen y disfrutemos! ¡Consigue todos tus dulces en la brocheta de dulces! ¡Wow, wow! ¡Esto es estelar! Ahora, Julie, no te sugeriría mirar. Pero espera, ¿eso es todo? ¡Oh, sí! ¡Yo digo, otra capa de delicia! ¡Eso es todo! ¡Sí! ¡Muchas capas después! ¡Ese es el yo más grande que he visto en mi vida! ¡Mega wow! Ahora, para el último viaje de chocolate. ¡Jules, te perdiste un lugar! ¿Qué? ¡Hombre! ¿Idea? ¿Estás segura que quieres... ¿Chocolate de ajo? ¡Nom! ¡Crujido! ¡No está tan mal! ¡Brr! ¡Ew! ¡Ese aliento de ajo! ¡Kate no es rival! ¡Tapones nasales de malvavisco! ¡Que no pueden arreglar estos! ¡Perdedora! ¡Psh! ¿Qué pasa? ¿Doble ajo? ¡No, no! ¡Smushy, smush! ¿Lo tienes? ¡Tan lindo y pequeñito! ¡Y apestoso! ¿Ahora qué? Ahora añadimos el ingrediente especial. ¿Chocolate con ajo? ¡Ugh! ¡No, gracias! ¡Jules, ¿por qué? ¿Te gusta tanto? Bueno, en ese caso, ¿quién soy yo para detenerte? Pero sí diré, ese es un gusto interesante que tienes. ¡Espera a que Kate lo pruebe! ¡Si ella no lo chupa seco! ¿Ah? ¡Beeh! ¡Wow! ¿Alguien? ¡Cualquiera! ¡Un tapón de nariz! ¡Pobre Kate! ¡Hey! ¡Pow! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira esta fresa gigante! ¡La mía es muy pequeña! ¡Wow! ¡Vamos a sumergirnos! ¡Justo así! ¡Linda! ¿Crujido? ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¿Gusanos? ¿Qué? ¡Yo sé! Solo necesito unas pinzas prácticas y elegantes. Sacaremos a estos chicos malos de ahí. ¡Tú, ve! ¡Tú, vete! ¡Tú, vete! ¡Todos ustedes se van! ¡Ew! ¡Para! ¡Ya! ¡Mi pequeña fresa perfecta ha vuelto! ¡Sumerge! ¡Wow! ¡Eso es bueno! ¡Qué asco! ¡De todos modos, mira mi premio! ¿Se puede bañar esto en el chocolate? ¡Tan difícil! ¡Yo sé! ¡Solo necesito cortarlo! ¿Rebana? ¡Rebánalo! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Sumerge, sumerge! ¡Crujido! ¡Todo ese trabajo para nada! ¡Bueno! ¡Yo primero! ¡Oh, no! ¡Es solo queso! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Espera! ¡Sabe tan bien! ¡Guau! ¡Esto es tan genial! ¡Vamos a sumergir esto! ¡Asombroso! ¡Es el mejor queso que he probado! ¡Espera! ¡Ah! ¡No olvides hidratarte! ¡Glug, glug, 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 glug! ¡Mmm! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Aquí voy! ¡Mmm! ¡Yo también tengo queso! ¡Y sabe bastante bien! ¡Tengo una idea! ¡Siempre ten algo bajo la manga! ¡Como otra fuente! ¡Y un rallador de queso! ¡Raya, raya! ¡Mira aquí! ¡Y se fondió! ¡Lo primero es lo primero! ¡Perrito caliente! ¡Tudududududududududú! ¡Tudududududududú! ¡Oh! ¡Mira ese queso! ¡Guau! ¡Es un perrito de queso ahora! ¡Mira qué quesoso y brillante es! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Por favor, por favor! ¡Quiero un poco! ¡Tengo efectivo! ¡Bank! ¡Hamburguesas con queso! ¡Mi favorito! ¡Échale un vistazo! ¡Podemos unir fuerzas! ¡Poner queso en la hamburguesa con queso! ¡Choca esos cinco! ¡Este será el mejor momento de la fuente de queso hasta ahora! ¡Vamos a meter esto ahí! ¡Sí! ¡Tan bueno! ¡Mi turno! ¡Vamos a sumergir esto allí! ¡Esta es la mejor decisión del mundo! ¡Ya sé! ¡Tuvimos tanta suerte! ¡Te tengo! ¡Misterio resuelto! ¡Aquí vamos! ¡Monedas y bombones! ¡Muy bien! ¡Tan brillante y genial! ¡Bueno, eso seguro fracasó! ¡Dientes perdidos! ¡Espectáculo exitoso, chicos! ¿Choco? ¡Aquí! ¡Y las dos hacen un trato! ¡Bien! ¡Ahora, Candy puede remojar algo! ¡Y es lo suficientemente suave como para que ella lo coma! ¡Mmm! ¡No está nada mal! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Aquí vamos! ¡De ninguna forma! ¡Una fuente dorada! ¡Tienes que estar bromeando! ¡Es hermoso! ¡Mira ese brillo! ¡Es casi la cosa más deliciosa de la vida! ¡Algo está pasando! ¡Chica de oro! ¡Vaya transformación! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Uf! ¡Quién es la chica rica ahora, eh! ¡Mmm! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Oro puro? ¡Ah! ¡Puedes comprar todo el surtido por eso! ¡Mmm! ¡Oh, sí! ¡Y hay más! ¡Nancy! ¡Ya encontraste el oro! ¡Ja! ¡No es justo! ¡Lo que sea! ¡Guau! ¡Mira la cebolla de Nancy! ¡Y así! ¡Lo que sea! ¡Megasquirus! ¡Uf! ¡Ew! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos a abrirlos! ¡Mmm! 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 ¡Parece que serían perfectos con un poco de... ¡Inversión! ¡Y sí! ¡Altazón van! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y mira nomás! ¡Hagamos que suceda! ¡Wow! ¡Se convirtieron en donos de arco iris! ¡Una explicación! ¡Magia! ¡Ahora, ahora! ¡Podemos agregar choco! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ven con mamá! ¡Oh, sí! ¡Ahora eso es buen comer! ¡Bien! ¿Cebolla? ¡Nancy no está jugando! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos convirtiendo las cebollas, bueno, en cebollas glaseadas! ¡Ugh! ¡Glaseado o no, esto no puede ser delicioso! ¡Nancy está lista para el desafío! ¡Ah! ¡Parecen los dulces de Candy! ¡Hey, mira! ¡Ya casi no tiene bocadillos! ¿Para mí? ¿O qué? ¡Ay, Nancy! ¡Te superaste! ¡Las dos intercambian! ¡Y Nancy consigue un delicioso bocadillo esponjoso! ¡Y... ¡Y... ¡Yom! ¿Cómo te gustan las manzanas? ¡Ejem! ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Oh, por qué! ¡Todo lo que Nancy puede hacer es reír! ¡Tú! ¡Está bien! ¡Una cucaracha! ¿Tú solo tienes esto contigo? ¡Ahí va él! ¡Vamos, chiquitín! ¡Ugh! ¡Bocadillo! ¡No! ¡No, el viejo Billy Bob! ¡Nancy! ¿Por qué? ¿No? ¿Mires? ¡Oh! Creo que voy a estar enferma. ¿Qué estamos sumergiendo? ¡Ugh! ¡Nueces! ¡Estás bromeando! ¡El salo intensa de todos modos! ¡Ugh! ¡No es justo! En helado rico, Hailey tiene una barra gigante de chocolate que tiene nueces que están completamente ricas y cubiertas de chocolate. Lo abre de inmediato. ¡Oh, cielo! ¡Se ve fantástico! ¡Vamos a sumergir a este chico malo! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Al chocolate va! ¡Uuuh! ¡Lala! ¡Chomp! ¡Uuuh! ¡Ese relleno es increíble! ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh! Elsa lo envuelve en papel de aluminio dorado. Me pregunto dónde va esto. ¡Parece un dulce! ¡Guau! De nuevo. ¡Y otra capa! Elsa sigue agregando capas de aluminio y chocolate. ¡Tenemos un montón de caramelos falsos! ¡Y listo! ¡Sí, Hailey! ¡Por supuesto que puedes tener algunos! ¡Intercambio! ¡Sí! Ella está cayendo en la trampa y Elsa tiene una barra de chocolate gigante. ¡La vida es buena! Ella lo desenvuelve y... ¡Auch! ¿Qué? ¡Y sí! Creo que se perdieron algunos dientes en el proceso. ¡Lo siento, señorita! ¡Te tenemos bien! ¿Lista, señoritas? ¡Aquí! ¡Atrampa! ¡Genial! ¡Más genial! La niña rica, Elsa, tiene dulces en abundancia. Y nuestra Elsa tiene una bolsita diminuta. ¡Oh! ¡Lo que sea! ¡Hagamos bebidas, bebé! Estoy contigo, Elsa. Nuestra amiga llena su taza de chocolate. ¡Ulalá! ¿Ahora qué? Aún no hemos terminado. ¡Llénalos de dulces! ¡Oh, Dios! Esta será la perfección en una taza. ¡Ajita, ajita! ¡Oh, sí! ¡Manera de hacer un buen ejercicio! ¡Sírvelo! ¡Wow! ¡Eso se ve súper refrescante! ¡Oh! ¡Una bebida azucarada perfecta para el verano! ¡Ah! ¡Disfruta, Elsa! ¡Helz, mira! ¡Eso luce tan bien! ¡Ay, hombre! ¿Un vaso gigante? Estamos haciendo lo que creo que estamos. ¡Una malteada gigante! ¡Sí! ¡Wow! ¡Eso debería de ser muy bueno! ¡Bebida doble de chocolate arcoiris! ¡Desbordamiento! No puedo olvidar la decoración totalmente. Hailey superó todos los aspectos de la bebida de Elsa. ¿Estamos listos para mezclarlo? ¡Vas! No creo que la licuadora pueda soportar esta carga. ¡Vasta ya! ¡Ah! Lo bueno de ese paraguas. ¡A salvo! Elsa no con tanta suerte. Ella se enfrenta a la tormenta de chocolate de Haze. ¡Y Hailey sale seca como puede estar! ¡Sorpresa! ¡Eso sí que está para chuparse los dedos! ¡No puedo esperar para comer! ¡Joba boba! ¡Eso se ve joba boba bueno! Tomo una rebanada. ¡Un pedazo de paraíso es más como eso! ¡Sumerjamos esto en la dulzura de chocolate! ¿De acuerdo? ¡Absoluta perfección! ¡Esperfección! ¡Sí, sí! ¡Maravilloso! ¡Esto es el puro cielo! Un poco de porción extra nunca está de más, ¿verdad? ¡Vamos a verter esto justo aquí! ¡Y allá! ¡No puede ser mejor que esto! ¡Delicioso, delicioso! ¡Tengo tanta suerte! ¡Duplica el problema! ¡Jijí! ¡Más como duplica el joba boba! ¡No puedo parar! ¡Dejar de pasar el mejor momento de mi vida! ¡Quién hubiera pensado que esto sabría tan bien! ¡No! ¡Es el doble burbuja de joba boba! ¡Vamos a ver qué tan grande puede volar! ¡Wow! ¡Ay! ¡Supongo que demasiada diversión joba boba! ¡Tu burbuja explotó! ¿Y qué? ¡Prueba el chocolate! ¡Tengo un buen pollo para chuparse los dedos! ¿Realmente debería probar el chocolate? ¡Ah! ¡Aquí voy! ¡No puedo creer que esté haciendo eso! ¡Ah! ¡Jijí! ¡Supongo que esto es bastante bueno! ¡Ah! ¿De verdad? ¡Déjame intentarlo! ¡Aquí voy! ¡La salsa de chocolate es la mejor! ¡Sumérgelo! ¡Espera! ¡Sostén el teléfono! ¡Ah! ¿Por qué me dijiste que esto era bueno? ¡Solo dame el chocolate! ¡Sorbe, sorbe, sorbe! ¡Ahora miren esta hermosa paleta azucarada! ¡Sí! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Esta es mi vida ahora! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Mírate tan triste! ¡Ni siquiera puedes hablar! ¡Uno, dos! ¡Op! ¡Magia! ¿Qué está sucediendo? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira quién se ríe ahora! ¡La varita tiene todo el poder! ¡Pibity, bopity, boo! ¡Un pastel! ¡Tan emocionante! ¡Consigamos este hermoso y rico chocolate y viértelo sobre esta obra, maestra! ¡Gota tras gota tras gota! ¡Sí! ¡Mira esta deliciosa bondad! ¡Viertela así! ¡Y así! ¡Mmm! ¡Tan, tan bueno! ¡Este es el mejor bocado de delicia de mi vida! ¡Nyam! ¡Tan bueno! ¡Ojalá pudieras probar esto ahora mismo! ¡Guau! ¡Es hora de un poco de magia propia! ¡Oh, bueno! ¡Vamos! ¡Comencemos esta fiesta de chocolate! ¡Aquí vamos! ¡Vamos a cubrir esto con dulce, dulce chocolate! ¡Guau! ¡Sumerge! 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 ¡Un poco de esto y un poco de aquello! ¡Un poco de todo! ¡Es como un hermoso planeta de dulces! ¡Tan bueno! ¡No puedo tener suficiente! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres chispas! ¡Está por todas partes! ¡Mmm! ¡Esto estaba destinado a hacer! ¡Oh, señor Choco! ¡Te ves fabuloso! ¡Veamos qué estamos sumergiendo! ¡Pero primero consigue una carga de la mini máquina de Kelly! ¡Pero hey! ¡Ella tiene caramelos! ¡Dulces también! ¡Genial! ¡Hagámoslo! ¡Mmm! ¡Puede ser pequeño, pero funcionará de maravilla! ¡Es el turno de tres! ¡Oh, chico! ¡Y dan el clavo! ¿Ahora qué? ¡Más caramelos, por supuesto! ¡Guau! ¿No más chocolate para Kels? Tracy le niega un chupuzón en su megafuente. ¡No hay problema! ¡Vamos a pescar! ¡No veo la correlación aquí, Kels! ¡Y vas! ¡Ah! ¡Kelly está en una misión secreta! ¡Bien hecho, amiga! ¡Ah, sí! Creo que podemos hacer esto funcionar. ¡Vamos otra vez! ¡Ajá! Tracy nota que algo no anda bien. Esto no volará con Rosita codiciosa. En su lugar, inserta un pez. ¡Eh! Ahora estamos realmente pescando, ¿eh? ¡Cogí uno de la nada! ¡Kelly es un verdadero talento! ¡Oh, no! ¡Eso es una venganza! ¿Qué estamos sumergiendo? ¡Algodón de azúcar! ¡Tan enorme! ¡Leyla solo tiene esas pequeñas paletas! Bueno, siguen siendo perfectas para la fuente. ¡Muy bien, Kel! ¡Bombas fuera! ¡Yay! ¡Leyla! ¡Mira ya! ¡El caramelo se derritió por completo en la fuente! ¡Ay, hombre! ¡Qué desastre! ¡Ah, sí! ¡Kelly comienza a formar sus dulces y... Bueno, supongo que esperaremos y veremos. Dejemos que el proceso creativo se desarrolle frente a nuestros ojos. Todo tipo de colores diferentes. ¡Está haciendo una bola gigante! ¡Tan genial! ¡Hola, señor Shrek! ¡Vas a entrar! ¡Es tan compacto que no hay posibilidad de que se derrita! ¡Increíble! ¡Perfectamente hecho, niña linda! ¡Ahora disfruta! ¡Perfecto! ¡Ultra sabroso! ¡Guau! ¡Demasiado genial! ¿Y el mini maíz de Julie? ¿Qué va a hacer con eso, señorita pobre? ¿Piensa? ¡Ok! ¡Sumérgelo! ¡Presentándole es... ¡La mazorca de chocolate! ¡Está de moda! ¿Qué es todo esto? ¡Corona de palomitas! ¡Esta cubierta de oro! ¡Duh! ¡Será mejor que arreglemos esto! ¡No hay necesidad de metálicos! ¡Tan linda! ¡Y además se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Aquí Instagram! ¡A comer! ¡Haremos lo mismo! ¿Sumerger? ¡Woohoo! ¡Eso se ve tan delicioso! ¡Que siga viniendo! ¡Sí! ¡Gum! ¡Anotación! ¡Esto es demasiado bueno! ¡Como magia! ¡Bueno, ustedes dos disfruten! ¡Lo mejor que puedan! ¿Ahora qué? ¿Ah? ¿Papel de aluminio? ¡Oki doki! Enrolla, aprieta, ¡y calienta! ¡Uno, dos, tres! ¿Está listo el burrito prohibido? ¡Pop! ¡Pop! ¡Wow! ¡Va muy bien! ¿Qué? ¡Ah! ¡Espera! ¡Julie! ¿Esas son palomitas de chocolate? ¡Sí! ¡Bien está lo que bien acaba! ¡Tan genial! Cocinar con Julie. El eslogan es Simplemente funciona. ¡Yum, yum! ¿Quién tiene una película? ¡Hey! ¡Manos por tu cuenta! ¡Ábrete sésamo! ¡Wow! ¡Cupcakes! ¡Tan arcoiris! ¡Tan delicioso! ¡Sumerge los tres! ¡Mmm! ¡Yum! ¡Estoy en el cielo! ¡Kelly! ¡Anda tú! ¡Ew! ¡Cebolla! ¿De verdad? ¡Tienes que estar bromeándome! ¡Kelly no es fan! ¡Ese olor llena una habitación! ¡Buena suerte, soldado! ¡Ella muerde! ¡Gah! ¡Tan asqueroso! ¿Sabes qué más? ¡Tracy dice que no al darle un cupcake! ¡Ok! ¡Chasquido! ¡Kelly crea una fuente de un solo lado! ¡Tracy no puede sumergirse si lo intenta! ¡Y no! ¡No puedes usar mi lado! ¡A menos que podamos conseguir esos cupcakes! ¡Intercambio fabuloso! ¡Para Kelly! Ahora, ¿puede Tracy sumergirse, por favor? ¡Por favor! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡No fue magia! ¡Sólo una ilusión óptica de cartón! ¡Sí! ¡Eso significa que Tracy perdió sus cupcakes por nada! ¡Oh, por Dios! ¡Helado rosado suave y servidos! ¡Y mira el pastel arcoiris de Kelly! ¡Ambas golosinas están pidiendo una cubierta de chocolate! ¡Oh, Dios! ¡Deliciosamente bueno! Tracy lo aprueba. ¡Esta cosa es lo máximo! ¡Qué limas tú! ¡Corta! ¡Justo así! ¡Perfecto! ¡Ahora estamos listos para sumergirnos! ¡Increíble! ¡Pruébalo! ¡Mmm! ¡Bolas de asombro! ¿Sabes qué es mejor que el helado y pastel? ¡Pastel de helado! Tracy, me asombras. ¡Qué increíble idea! ¡Decoremos también los lados! ¡Corta! ¡Ajá! ¡Así! ¡Dos mitades! ¡Sobre el pastel van! ¡Oh, wow! ¡Que sigan viniendo! ¡Casi terminan! ¿Ahora estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Sí, bebé! ¡Es hora de la ducha de chocolate! ¡Chicas, esto es increíble! ¡Apenas puedo esperar! ¡Viértalo! ¡Ah! ¡Hermoso trabajo, señoritas! ¡Esta es una obra maestra total! ¿Podemos finalmente comer? Yo diría que sí. ¡Disfruten! ¡Se lo merecen! ¡Muchas gracias por vernos! ¡Suscríbete para ver más!